Y el tema que nos ocupa tiene que ver con las personas trans. Este sector de nuestra población es el que más recibe últimamente la discriminación y la estigmatización. Y uno de los ámbitos en los que se ve mayormente vulnerados sus derechos tiene que ver con el laboral. Por ese motivo, desde la mesa por la diversidad de la ciudad de Río Cuarto, se está llevando adelante una campaña para revertir esto. Para conocer por menores, estamos en contacto telefónico con Sheila Bravo. Ella es vicepresidenta de la mesa por la diversidad de la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué tal, Sheila? Buen día. Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. Contanos, ¿en qué consiste Sumate? Bueno, el año pasado, el 10 de diciembre, hemos lanzado la campaña de inclusión laboral trans para poder tener respuestas afirmativas, digamos, que hace bastante tiempo que venimos trabajando sobre la inclusión laboral y nunca hemos tenido una respuesta favorable para nuestra comunidad. O sea, que es un número de personas entre 35 o 40 personas trans en lo que es Río Cuarto y en los alrededores de los pueblos y solamente tres personas trans están trabajando en el ámbito público. digamos, no es un número tan grande como para poder obtener una respuesta, ¿no? Si bien el país actualmente no está pasando por un momento económico bueno, pero la problemática trans no es solamente de este gobierno, ¿no? Viene desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la repercusión que están teniendo ustedes a partir de esta propuesta? ¿Se suma la gente? ¿De qué manera? Sí, la gente se suma. Como siempre decimos, la sociedad en sí se suma. Y, por ejemplo, ahora estamos haciendo un video con una frase para ver qué personas le están sumando a nuestra campaña. Pero seguimos diciendo que se nos mira desde la vereda enfrente porque si solamente decimos que apoyan nuestra causa, que está bien lo que pedimos, que está correcto, pero no conseguimos un trabajo, la verdad que mucho no nos sirve eso, ¿no? Se le está pidiendo al gobierno que genere políticas públicas de manera urgente. ¿Cuáles serían esas políticas que al criterio de ustedes serían necesarios que fueran implementadas ya en este momento? A ver, se le pide al gobierno, al Estado, porque creemos que el Estado es quien debe dar el ejemplo, ¿no? De contratar a una persona trans para que el resto tome la misma iniciativa. Ellos son los que deben generar la inclusión para poder que la sociedad vea y que podamos mostrar nosotros, como personas trans, como personas, que podemos trabajar, que queremos trabajar, que queremos tener una vida digna, que las mujeres trans quieren salir de la prostitución y no quieren morir paradas en una esquina. Eso es lo que se está pidiendo, básicamente. Un derecho básico que es el trabajo. Por parte del Estado se encuentra sancionada una ley, una legislación que promueve cupos para las personas trans. ¿Este sería un buen puntapié o hace falta más ahondar sobre esto? A ver, en Río Cuarto el cupo laboral trans no está aprobado. No está aprobado. Nosotros presentamos el proyecto más de cinco veces ante el Consejo Deliberante y siempre fue cajoneado y nunca recibimos una respuesta. Hicimos hace tres años el uso de la banca del ciudadano, tampoco obtuvimos respuestas. Ante las cámaras se dijo que sí, pero después todo quedó en la nada. ¿De qué depende, Yelda? ¿De qué depende que sea aprobado? ¿Cómo, perdón? ¿De qué depende que sea aprobado? Lo que pasa es que tomó Estado parlamentario, ahí quedó, nunca más se trató el proyecto. Se pidió que se desglosara, que lo presentáramos por separado, y todo se hizo y quedó en la misma situación. ¿Cómo seguir entonces de aquí en más? Esa es la pregunta. Nosotros vamos a seguir peleándola, luchando hasta que podamos tener un trabajo digno, que podamos ser reconocidas como personas. Están las cámaras de nuestro canal de Unirío TV disponibles para que las aproveches y brindes el mensaje a la población, a la comunidad en general. ¿Qué necesitan ustedes como población vulnerable que permanentemente siente la discriminación y la vulneración de los derechos? A ver, necesitamos una sociedad con la mente un poco más abierta, que no tengamos en nuestra sociedad un retroceso de años, siglos atrás, con una discriminación tan grande para las personas trans, que queremos trabajar, que queremos salir de la prostitución, no todas las mujeres trans quieren estar paradas en una esquina, es terrible recibir semejante humillación de ser una trabajadora sexual. Queremos ser reconocidas como personas ante la sociedad, sentirnos una más de la sociedad. Como nosotros decíamos la otra vez, si tuviéramos un trabajo por cada persona que dice que apoya nuestra causa, nos faltarían personas trans. ¿Cuáles serían los pasos a seguir de aquí en más, desde la mesa por la diversidad y en concordancia con la comunidad? Bueno, nosotros vamos a volver a presentar el proyecto ante el Consejo Deliberante, vamos a seguir golpeando puertas ante el Estado y bueno, yo creo que todas juntas vamos a seguir avanzando, vamos a seguir luchando hasta poder conseguir lo que estamos buscando, que es un derecho básico. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera sumarse a esta campaña? Bueno, la gente que se quiera sumarnos puede buscar en Facebook como Mesa de la Diversidad Sexual Río Cuarto, ahí está el link para poder enviarnos el video, está la consigna y todo aquel que nos quiera ayudar nos puede acercar a nuestra sede en la Madrid 1038, ahí tenemos tajeres culturales también para que la gente participe, los sábados van niños a hacer tajeres, tenemos un lugar muy lindo, todos los que nos quieran apoyar se pueden acercar ahí. ¿Esta campaña se está replicando en otros lugares del país? Sí, hay bastantes provincias que todavía no tienen y ciudades que no tienen aprobado el grupo laboral trans y se está pidiendo inmediatamente. Bien, Sheila, muchas gracias por este contacto telefónico, que sea exitosa y que tengan una respuesta favorable de esto que están pidiendo y que tanto tiempo y energía demanda de lucha. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, y a ustedes los vamos a invitar, nos vamos a ir a la pausa con un fragmento de lo que es esta campaña, este plan de lucha por parte de la Mesa por la Diversidad de la Ciudad de Río Cuarto, un extracto elaborado por César y por su compañera también que nos acompaña cada día. Ambos están realizando su práctica profesional como estudiantes avanzados de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Soraya y César, vemos a continuación. Esto nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Yo estoy a favor de la inclusión laboral para personas trans y exijo que el Estado genere políticas públicas de manera urgente. Yo estoy a favor de la inclusión laboral para personas trans y exijo al Estado que genere políticas públicas de manera urgente. Yo estoy a favor de la inclusión laboral para personas trans y exijo al Estado que genere políticas públicas de manera urgente. Hola, soy Lorena. Hola, soy Yambila. Yo estoy a favor de la inclusión laboral para personas trans. Exijo al Estado que genere políticas públicas de manera urgente. Estoy a favor de la inclusión laboral para personas trans y exijo que el Estado genere políticas públicas de manera urgente. Hola, soy Alejandro Bierma, estoy a favor de la inclusión laboral para las personas trans y le exijo al Estado que genere las políticas públicas de manera urgente. Hola, mi nombre es Jessica Eli Maciel, soy actriz transgénero y yo también estoy a favor de la inclusión laboral trans y exijo de manera urgente que el Estado genere políticas públicas para ello. Yo estoy a favor de la inclusión laboral para personas trans y le exijo al Estado que genere políticas públicas de manera urgente.